A mí me parece que este relato expresa cuál es el sentido de la vida en una dimensión, digamos, absoluta y también cotidiana, si se quiere. Simeón es un anciano que espera. Uno podría decir que toda la vida se le resuelve en un instante. Cuando ve al niño Jesús entrar, el Espíritu le ilumina y ve al Salvador, al Mesías, al esperado. Esa es su espera. Y es tal la relevancia de ese encuentro que él mismo dice, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ahora me puedo morir, ya. Para eso he vivido, para verlo. Esto como me parece que resulta de iluminador. Vivo para ver al Mesías. No vivo, ya tengo platica, puedo morirme. Ya cumplí mis sueños, puedo morirme. Ya dejé organizada a mi gente, puedo morirme. Nada de eso aparece aquí. He visto al Salvador. Y dice que es una experiencia del Espíritu Santo. Porque seguramente mucha gente vio entrar a una pareja con un niño al templo. Aquello era gigantesco. Y no sería la única que aquel día fue a presentar a su hijo. Pero entre todas, él pudo discernir dónde estaba el Mesías. Y creo que esa actitud, como digo, de manera absoluta, puede serenar nuestra vida. Yo para qué estoy en este mundo. Para esperar la vista del Salvador. Pero también, en cada momento, ¿no? En cada acción. En cada encuentro. Esta actitud nos da un enfoque. Ver, esperar ver al Mesías. Pero no como un esfuerzo. Voy a pillármela. Voy a darme cuenta. Sino como una experiencia del Espíritu, ¿no? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mesías en esta Navidad? ¿En mi vida? ¿Dónde está el Mesías en este momento? Como estoy hoy, 29 de diciembre. Unos días que son unos días raros, ¿no? Estos días siempre son un poco raros. Hay menos gente. Como que, bueno, estamos aquí. Los que no nos fuimos de paseo. Estamos aquí. En fin, esa es la vida. ¿Dónde está el Mesías? En esta pequeña tarea. ¿Dónde está el Mesías? En esta dificultad. En esta persona. Aguardaba el consuelo. Es una manera de esperar. Aprender a esperar es tener la ilusión de ver al Mesías. Y finalmente, esto se concreta en la misa. ¿En dónde lo vemos a la misa? Al Mesías lo vemos en su palabra. Quizás él en estas lecturas te ha iluminado algo. Eso es ver al Mesías. En el sacramento, en su cuerpo y su sangre. En la liturgia, en las personas, en la comunidad. El Señor está presente en la liturgia, ¿no? En el que preside, en el pueblo, en el sacramento, en la palabra. Bien. En los cantos. Vamos a vivir hoy en la búsqueda, en la espera del Mesías. Así sea. Y así sea. Si has llegado hasta aquí, es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido. Si quieres ver más, te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido. Gracias. Gracias.